Como dice, a darle Ahí está Y empezamos con unos increíbles 15 FPS 12, 14, 16, 17, 18 15, 14 Con muy poquitos A ver, primer intento Ahí tú te mueres Hay otro más del que no sepa A ver A ver Si hay otros dos ¿Por qué no se vinieron? ¿Por qué me dio? ¿Por qué? ¿Por qué me va a dar? ¿Por qué me va a dar eso? Intento número 2 Venga, che, pa' acá Venga, che Estoy listo I am ready Ay, ay, ay Mi voz Ese méndigo Se quería pasar el límite De la base No, no hay un 2, 3 De cámara más Gracias Me inquieta Escucho flots Pero no hay flots Sí, quien tan inquietante Ay, traga esto No, no hay flot Muy bien Muy bien Muy bien A ver ¿Qué nos podemos encontrar por aquí? No sé si el límite fue el que me soltó las granas Bueno, las Las cositas luminosas O fue que había unas ahí Y no me había dado cuenta Ándale Ya muérete Si me hacen el favor de No hacerme fallar cada tiro Gracias 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 ¿Por qué me aparecían los screenshots Y si siquiera me golpearon Me dieron un golpe directo ¿Por qué? Mira, aquí es cuando spamean Unos de allá Pesado Hola Si les doy bien Gracias ¿Cómo te bajaste? ¿Cómo te bajaste? Sí, por eso ya fui ¿Verdad? Ya Ahora ahí me pregunta ¿Por qué me salió un screenshot Si ni siquiera Había uno vivo O sea Póngalo Quega su mamá A ver A ver, a ver A ver A ver A ver Bien A ver Bien 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 ¿Dónde hay un arma? Dios, ahora tengo dos balas. ¿Por qué los screenshots? A ver, ¿por qué los screenshots? Si ni siquiera me han visto, me han pegado algo. Hombre. Denle lógica a su cosa. Voy a verlo acá. Ok. 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 Bueno, por aquí Al parecer ya vine Ay, screenshot sin sentido Es como decir, Slenderman ya te mató Si ni siquiera verlo O O mira, esa vela está A cincuenta y tantos metros de ti Y aún así te está matando Oh Ok, por aquí ya vine A ver Deja los screenshots Y aquí lo gracioso Ya se me acabaron las balas No me digas que le di la vuelta a esto Bueno, ese ya fui Por allá vengo Me parece A ver, es que no se me ocurre A dónde ir ¡Ya! Basta con los screenshots Que no hay nadie Capaz ya me vacía el mapa Y sigo sin encontrar los paneles Posiblemente sea un panel Men, no tengo balas Ya se me va a acabar la linternita Solo tengo granadas Y no encuentro ninguna pistola Vamos a ver Vamos a ver qué tal nos va Ahí está Para este pechito loco Se murió No sé cómo Pero se murió Le dio derrame El santo panda Me está ayudando De donde quiera que esté A ver Estoytil Usando Usando Me la Luis Me Pentad Se Me 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 A ver Insisto, basta con los screenshots Innecesarios Eh, man Basta Basta ya, basta Basta Son cáncer visual, ¿qué no entiendes? O sea, no es el susto Es los ojos Que se están ardiendo Que ya te está dando cada vez 3,5% más de cáncer A ver si ya vine A ver Este ya vine Por este ya vine Hay uno que me estoy dejando Ok, creo que aquí es ¿Tiene que ser por aquí? Si no, es que Muy atrás Creo que muy atrás me dejé uno No habrá accionado uno Pesado A ver Niño ¿Dónde está el panel? Niño Bueno Bueno, de aquí vine Por aquí yo no fui Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Hola A ver A ver, ¿dónde está? Bueno, por aquí ya me regresé Le di la vuelta No crean que me suente Simplemente lo puse para poner lucecita Porque si no, no miro A ver, deja No entiendo cómo está el mapa, está todo raro Oye, dígame, ¿ya fui bien de por este? ¿Usted ya me vio pasar por aquí? Sí, ya me vio pasar por aquí Creo que por ese no vine No, sí vine A ver, ¿cuál le faltó? ¿Este? ¿Será este? Ahí está Ya ¡Oh! Eso era antes de Halo C Vaya, qué interesante Nos vemos Hasta la próxima Yo soy Copión Adiós